Bueno, vamos a meternos en la actualidad del Distrito de José C. Paz. Está con nosotros Oscar Pérez para conversar. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. La última vez que conversamos en este programa, usted planteaba sobre su situación política particular y sobre algunas cuestiones que a su criterio debían cambiar en el Distrito de José C. Paz para o acompañar a Mario Vici o directamente fortalecer un proyecto propio junto con otros compañeros y dar la pelea en el Distrito. ¿Cómo está hoy la situación? No ha cambiado en lo absoluto. Sigue tal cual como estaba. O sea, no hemos tenido charlas, salvo la última vez que creo que... La última vez que hablé con Mario Alberto Vici fue en la convocatoria de la apertura de sesiones. ¿Del Congreso Nacional? Sí, el Congreso Nacional. Que fuimos a acompañar ahí a la Presidenta como distrito. O sea, nosotros somos un pueblo humilde, agradecido. No somos pobre, somos humilde. Y humilde y pobre no tiene nada que ver una cosa con la otra. Somos agradecidos de todas las obras que hicieron, de todas las cosas. Se podrían haber hecho mucho mejor las cosas, pero está bien. Igual somos agradecidos. Si hubiese privado el sentido común y hubiesen realmente controlado como debe ser, sin lugar a duda hubiese sido mucho mejor. Son las cosas que se deben cambiar en José C. Paz. Después, por ejemplo, nosotros elegimos un intendente para que nos gobierne, para que esté con nosotros. O sea, que entiendan bien lo que digo. No estoy enojado con nadie, no tengo bronca con nadie. Simplemente veo la mea culpa mía. O sea, yo he hecho este gobierno. Hay muchos de los que están, no conocen del Consejo de los Tiros, no conocen de las caminatas y de que no nos dejaban sesionar en ningún lado. No conocen de que teníamos un distrito sin luz propia, sin que nos den luz. O sea, voy a ser práctico. Nos habían cortado de denor la luz, tenían un grupo de hidrógeno en la puerta, la basura la habían tirado en la puerta. O sea, hemos llegado a un distrito donde no nos fiaban un metro de cable. Fui secretario de Obras casi tres años, con las inundaciones, con el agua hasta la cintura, manejando camiones, trabajando sábado, domingo. Es más, de hecho, cuando Dualde fue presidente, ¿se acuerdan de la época que fue la peor transición que aún lo orientó y lo dejó al país como para que se pueda llegar a llevar a un término feliz o un término medio como estamos? Él andaba recorriendo, vino a Malvinas y nosotros estábamos trabajando cerca de la Cava. El presidente Dualde en ese momento dijo, ¿cómo domingo están trabajando las máquinas? Entonces llaman por teléfono a la delegación, el intendente Jesús Cariglino en ese momento, y bajó en una de las plazas donde hoy hay viviendas, que es la plaza de uno de los asentamientos que está cerca de Chacabuco. Que fui yo a verlo, a recibirlo. Bueno, hace poco en una entrevista Dualde recordó aquello, ¿no? Recordó aquello de cuando era presidente como para conocer lo que estaba pasando de verdad en los distritos, en los barrios, y no recibir lo que a veces reciben quienes están en lo más alto del poder, que es el comentario de algunos muy cercanos y no tienen... Sobre todo cuando uno es presidente, me imagino que eso de volar en helicóptero le hace perder a uno a veces la sensación de la realidad de lo que pasa en el barrio, ¿no? Yo soy más práctico, Néstor, no hace falta ser presidente para perder el camino. Y ahí Facundo Cabral lo dice en una de las canciones, vuele bajo porque abajo está la verdad. Y bueno, y eso es algo que nosotros los hombres no aprendemos jamás, dice Facundo Cabral, ¿no? El hecho de no ver la realidad, yo invito, como dije siempre, a cualquiera, ¿eh? Al que trabaje en obras, el que trabaje en la secretaría que quiera de mi distrito, podemos ir a visitar el barrio que quiera y te puedo asegurar que no está en condiciones para poder andar. Si negamos eso y lo tapamos eso, está bien. Yo puedo decir que se han hecho muchos asfaltos, pero que no se han hecho con la calidad como para poder durar. Y eso no lo digo ahora acá, se lo dije a mi intendente. Dije, no, están bien hechos esto, no se está haciendo bien esto. En algún momento me respondió que por lo menos era mejor eso que el barro. Y dije, pero no, no tiene sentido. Lo que hoy hacemos para que se rompa mañana es pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, una persona que es consciente de lo que usted está contando, ¿no? Que sabe que ese asfalto quizá no tenga demasiada duración. ¿Es una persona que desea quedarse en la intendencia durante muchos años? O uno podría decir, bueno, como yo sé que esto va a durar un tiempo determinado y cuando se rompa definitivamente yo ya no voy a estar, lo hace para cosechar un rédito político hoy. ¿Es esto lo que pasa o no? No, yo quiero llegar a pensar que es como se han hecho muchas cuadras de asfalto de hormigón. Él dijo, bueno, hagamos esto y vamos a seguir peleando por los proyectos de hormigón. O sea, pero eso, si lo hubiesen compactado bien, si le hubiesen dado los 10 centímetros de compactación, un suelo cal, un cordón cuneta, eso 5, 6 centímetros de material desplegable, o sea, el asfalto caliente que le llamamos comúnmente. Hoy le dan mucho palabrerío técnico. Material caliente. Exacto. Ahora, Oscar, acá hay una realidad. La mayoría de los asfaltos se han hecho con dinero que ha enviado el Gobierno Nacional. Todos. Todos. Dos cuestiones. O se hicieron mal porque se empleó mal el dinero, o el Gobierno Nacional no mandaba la plata suficiente como para terminar un asfalto bien hecho. ¿Cuál es la realidad de esto? Bueno, la realidad es que no sabría decirte exactamente porque ya no estaba yo en las obras, no manejaba esto. O la otra cuestión es decir, bueno, con la plata de una cuadra hago dos para avanzar yo más rápido. Ese es un tema que tendríamos que ir a los libros y verlo en materia de gastos y costos, si lo que se bajó se utilizó ahí. Bueno, yo no soy investigador, tampoco soy nadie para decir y andar buscando el meollo de la situación. Yo soy parte de este Gobierno. Yo tengo mea culpa de todo esto. Yo he hecho este Gobierno. Yo he caminado desde el 96 con Mario Alberto Ishi y he creído en él. Hoy hay una diferencia de actitud. Él tiene una actitud y una actitud hacia la vida y hacia lo que es la realidad del presente. Y yo vivo el presente con otra actitud. Yo vivo en José C. Paz y yo vivo y tengo la suerte, la bendita suerte de seguir representando a una agrupación que se llama Agrupación Peronista 22 de Agosto que hace 21 años que está abierta. Pero no está abierta tres meses antes de la elección y tres meses después de la elección. Está abierta todos los días del año. O sea que hace 21 años. La suerte, la bendita suerte de decir que de los 12 que empezaron conmigo todavía hay 8 que están. Otros se bajaron antes del tren. Dios los necesitaba en otro lado porque eran buenas personas. Y bueno, tengo también la tristeza de haber escuchado en algún momento. Ya está la gente, ya está. Andá a la provincia que está bien esto. Y bueno, esas son cosas que duelen. José, José. José, no, no, no. Oscar. Bueno, hay otro José, hay otro Pérez que se llama José, José C. Paz, ¿no? Pero digo, Oscar, estas diferencias lo van a llevar... Te lo hiciste Colorado. No, esta diferencia, ¿lo van a llevar a usted a enfrentarlo, Mario Villa, en las urnas? A no acompañarlo seguro, segurísimo, segurísimo a no acompañarlo. Hoy por hoy, si tengo que decir, si la decisión está hoy, no lo voy a acompañar. No lo voy a acompañar bajo ningún punto de vista. No cubre las expectativas que teníamos allá en el 96 cuando nos juntamos en 3 de febrero y Oribe, que la había hecho Ortega en ese tiempo con material caliente y después la volvió a hacer con hormigón, Mario Alberto Isi. Cuando él andaba en un senda rojo y yo en un taumus GXL, una de los 80, nos hemos olvidado de muchas cosas, Mario. Es verdad que deberíamos reaccionar y la última charla, la anterior a esta última, me dijiste que estabas bien. Entonces si está bien, eso es la gente. Si hay gente que quiere a la gente, hoy es el momento de la gente. Le hago una pregunta que muchas veces sobrevuela la realidad política interna del distrito. Hay quienes dicen, no, en realidad se enfrentan porque esto está acordado, un enfrentamiento acordado, es decir, se pelean para ocupar todos los lugares y después se vuelven a juntar todos. La verdad que con muchísimo agrado te diría que sería maravilloso eso. Maravilloso para mí como persona, maravilloso para mi familia, maravilloso para muchísima gente que yo conozco, que quiero, que respeto muchísimo, que le debo muchísimo. Sería maravilloso para José C. Paz, a quien tengo 33 años, casi 34 años que estoy viviendo, sería maravilloso si fuera así. Porque de una u otra manera estaríamos buscando el bien para José C. Paz. Pero desgraciadamente, con lujo de detalle te puedo decir que no es así, tenemos una diferencia de actitud muy grande. No tengo odios, no tengo bronca, no tengo problemas económicos, no tengo problemas financieros con él. O sea, económicamente no me he sentado, nunca le dije qué es lo que llevas, qué es lo que tenés, qué es lo que dejas de hacer, y él lo sabe perfectamente. No he hecho nada en la gestión que a él le repercuta que tenga que pagar algo, porque la verdad que tengo la suerte, aún en el Consejo de los Tiros, que fui el presidente, tengo felicitaciones de gestión desde provincia, y en cada una de las áreas que he manejado tengo la suerte de haber hecho las cosas bien, a conciencia. ¿Es posible un debate interno entre los diferentes...? Porque aquí en José C. Paz uno observa el panorama y dice, la discusión está adentro, digamos. O sea, cuando digo adentro es, entre muchos dirigentes, entre ellos usted, que hoy forman, de alguna manera u otra, parte del proyecto de Mario Dici, o que fueron iniciadores del proyecto de Mario Dici, y otros que se fueron sumando con el tiempo y que han ganado también algún protagonismo por decisión de quien conduce. No, 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 no hay duda. No hay duda. De ese proyecto. Digo, ¿es posible que todas esas líneas, que evidentemente tienen diferencia, porque queda más que claro, puedan sentarse en una mesa o hacer un debate público y decir, bueno, nosotros queremos ir para este lado, por esto, por esto y por esto? De última, no sé si público, pero... Bueno, pero un debate. En el peronismo generalmente los trapos sucios se lavan en casa. ¿Y se lavan? ¿Hay actitud de lavar los trapos? No, 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 no. Miren, para decir verdad... O no hay peronismo en algunos centros. Yo tengo la copia del video del cumpleaños, de la 22 de agosto, antes de que él se lanzara como intendente, en esta última gestión. Sí. Donde dije qué es lo que me era mi parecer y todo lo demás. Se lo voy a traer si quiere, le voy a hacer un abreviado de todo eso. Y le puedo asegurar que en ese momento teníamos una diferencia ya de actitud y hablábamos de que teníamos que producir ese cambio que tanto necesitamos. Necesitamos... La deuda pendiente es querer a la gente. Y para querer a la gente es una vista panorámica amplia. No es te trato bien solamente, no. También te hago bien las cosas, también vengo, trabajo todos los días para vos, también te cuido, también elijo los mejores referentes de cada lugar, no permito que te abusen de vos, te respeto, voy a devolver lo mismo que vos me das. Eso, querer a la gente implica eso. Querer ser intendente de un lugar es donde uno elige para vivir, donde uno elige para pasar sus días, para disfrutar con su familia. No se viene a un lugar... O sea, se puede querer al trabajo. Yo vivo en José C. Paz hace 34 años ya. Yo trabajé muchísimo tiempo de jefe de mantenimiento, de Arcolor, una empresa derivada de petróleo, del plástico. Tengo 15, 16 años de jefe de mantenimiento, soy técnico electromecánico. Y yo quería mucho mi trabajo, pero no es lo mismo como elegir la patria chica. Yo soy formoseño. O sea, mis vecinos, mis amigos cuidaron de mi familia. Cuando no tuve, cuando murió mi madre, yo me acuerdo que mis vecinos llevaron dos cuadras y pico, cuando era todo tierra y lodazal, y te digo que sigue siendo tierra y lodazal la cuadra donde vivo yo, donde vivía mi mamá, que es el terreno donde estaba mi mamá, y ellos llevaron a mano el cajón donde iba mi madre. O sea que todas esas cosas no se pueden olvidar. Entonces yo estoy condenado felizmente a vivir en José C. Paz. ¿Por qué? Porque mi familia la formé ahí. Si bien Dios me quitó mi madre, me dio una esposa maravillosa, me dio unos hijos hermosísimos, y me dio una familia inmensa que se llama Agrupación Peronista 22 de Agosto. Le hago la última pregunta, Oscar. Se acercan los tiempos de la definición. O sea, esto que usted me está planteando, en algún momento tiene que tomar forma y decir, bueno, este es el límite en el cual se presenta o se plantea directamente una candidatura. ¿Cuál es ese momento? ¿O cuándo es ese momento? Yo creo que fue planteado, o sea, ya no hay... ¿No hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. No, no hay vuelta atrás. Considero que no le interesa a él hablar conmigo, y de verdad, en cierta forma, tampoco me interesa a mí hablar con él ya. O sea, si no hay un entendimiento, él sabe que él tiene mi renuncia ahí. Él puede, hoy, mañana, cuando él quiera, me puede echar. No tengo inconveniente alguno. No me preocupa eso. Hay una cosa que sí voy a decir, y voy a dejar plasmado en esto, en tu programa, es que muchísimas veces los compañeros que trabajan conmigo y que vienen militando hace muchísimos años, porque son muchos, muchos años, cuando encontré a Carlos Dos Santos, que es un gendarme, que se jubiló como gendarme, y que era uno de los directores que yo tenía, y que fue uno de los consejales últimos, me encontré, y me encontré con veintipicos de años de militancia, y tiene setenta y pico ahora. ¿Te imaginas que de veintipico de años tenía cincuenta y casi mi edad? Un poquito, tres, cuatro años más que lo que tengo yo hoy, hoy ostento cincuenta años. Y me encontré con él, y lo encontré... ¿Cómo te voy a decir? Un hombre súper maduro. Y me chocó, dije... Y miré hacia atrás y dije, ¿qué le di? No le di ni la tranquilidad de que viniera alguien y le dijera espectacular, Carlos Dos Santos, te pasaste. ¿Eh? O sos algo maravilloso. No, no tuvimos eso. Entonces, sin lugar a dudas, no hay punto de vuelta. No hay. No hay porque no tenemos punto de coincidencia. No hay punto de coincidencia. Yo quiero a la gente. Y querer a la gente no implica darle un trabajito con... que sobreviva. Sino darle un trabajo digno. Exigirle que trabaje, pero darle un trabajo digno. Que cobre bien. Pero que de verdad, como decía el general, que de verdad por lo menos produzca lo que consume. Exacto. Y no lo que está sucediendo hoy, no solamente en mi distrito, sino en todos los distritos con todos estos planes. Oscar, gracias por haber estado con nosotros. No, no, no. Te agradezco a vos. Te pido mil disculpas. Sé que... que... que sos una persona muy ocupada. Igual me hiciste un lugar. Así que te agradezco muchísimo. Es un programa que de verdad es muy visto. Así que hay muchísima gente que te sigue en José C. Paz. Y que... También te seguimos en otros programas, cuando vas de invitado. También. A veces me invitan. Exacto. Deben creer que lo que uno dice a algunos es importante. No, no, me gustó, me gustó las definiciones políticas. Me gustó las definiciones de algunos distritos. O sea, me encanta. ¿Sabes qué? A mí me gustó... Me gusta... Me gusta pescar, dijo, ¿no? Sí. Un pescador. Y si hoy tengo olor a pescado, no me molesta. Sí. O sea que... Para aquellos, saben que... Yo abracé esto, y lo digo a la cámara abiertamente, como una profesión. Yo soy técnico electromecánico, jefe de mantenimiento. Tengo 16, 17 años de jefe de mantenimiento industrial. Conozco electrónica, hidráulica, neumática. Así que sé bastante del área. Lo que les puedo asegurar es que yo abracé esto como profesión por... Hay un solo culpable, que es mi suegro, Olmedo, Andrés Olmedo, concejal. Que él me acercó a esto. Y después me encontré a mí mismo, con la gente, ayudando, trabajando. Así está, y estoy en mi medio. Gracias, Oscar. No, gracias a vos. Pausa, y ya estamos. ¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La universidad es pública y gratuita. Ofrece becas de ayuda económica y cuenta con subsedes en Moreno y San Fernando. Informes de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Teléfono 4-469-7795 o en www.ungs.edu.ar No te pierdas la promo 2011 en Kevinston, San Miguel. Compras cuatro prendas y pagás solo tres. Tenés tiempo hasta el 31 de marzo. Te esperamos en Paunero y Charlone. Y en Kevinston, Niños, Paunero 1376, San Miguel. Colegio San Nicolás. Un lugar especial para la educación. Conectado con la naturaleza y la integración familiar. Orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal. Secundaria. Educación primaria. Jardín de Infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción. José Verdi 4344. Los Polvorines. Teléfono. 02320-439-910. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas. Ciudad de Granbur. Estamos en el final del programa, después de haber escuchado en el bloque anterior a Oscar Pérez y la actualidad de José C. Paz. Para meternos en Malvinas, Argentina. Porque el día martes hubo una entrega de subsidios y que encabelló el intendente Jesús Carilino. Pero al término de ese encuentro, conversamos con el jefe comunal sobre diversos temas. Entre ellos, la última reunión que hubo la semana pasada con Daniel Scioli y otros tres intendentes como Acuria, Joaquín de la Torre y Sandro Guzmán. ¿Qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que se pidió? Y también el tema del bloqueo a Clarín. Vamos a escuchar lo que opinaba Jesús Carilino. Fuimos un grupo de intendentes, compañeros de San Miguel, de Úligan y Sandro Guzmán de Escobar. Con lo cual fuimos reiterando obras que habían sido por mes y que quedaron estancadas y otras nuevas obras que son de suma importancia para el desarrollo de cada uno de los municipios. Bueno, así que me alegró estar con mis compañeros de trabajo y de tarea porque conozco la preocupación de cada uno de ellos, de Joaquín de la Torre y de otros tantos intendentes que luchan todos los días para que su pueblo esté mejor. Y fue una reunión importante, de una hora y media con todos los ministros, todos, absolutamente todos, sentados en la mesa. Y cada uno de ellos anotando lo que fuimos redactando en esa hora y media de trabajo, que fue trabajar sin pausa. Ahí no hubo ni amistad, ni enemistad, ni ministro ni intendente. Era el pedido puntual, lo que se había quedado sin cumplir y lo que teníamos para adelante. Así que esperamos que en los próximos días tenga respuesta, ya empezar a ir teniendo respuesta sobre algunos temas. ¿Sobre cuál tema hizo hincapié específicamente? ¿Sobre cuáles temas? ¿Qué obras pidió para Malvinas? Nosotros la más importante, había, a ver, hace tres años venimos trabajando con un megaproyecto que era de agua y cloaca para todo Malvinas y que comprendía parte de San Miguel y José C. Paz y parte de Pilar. Y nunca habíamos estado de acuerdo en ese megaproyecto porque los megaproyectos quedan en papeles, nunca se cumplen. Nosotros decíamos que parcialmente teníamos que ir dándole servicio a nuestra comunidad. Así que bueno, esto es lo que estamos haciendo. Hoy hay dos plantas en construcción y empieza una nueva en poquitos días más, con recursos municipales. Y le pedimos a la provincia que acompañara este proyecto. Fundamentalmente, agua y cloaca, que es lo que acompaña todo el trabajo posterior que venimos realizando en todas las áreas, como de salud y como otras tantas áreas. Prácticamente hubo posturas de todo el arco político de la Argentina sobre lo que pasó con el bloqueo al diario Clarín. ¿Usted tiene opinión formada sobre eso? Sí, por supuesto, claro. Claro, todo lo que sea impedir la libertad de expresión, todo lo que sea información para que nuestro pueblo esté informado sobre lo que ocurre, sobre lo que le gusta o no le gusta, a mí me pareció un ataque claro a la independencia, a la libertad de expresión, a la prensa en general y al pueblo argentino. Yo creo que en esto no está de acuerdo. Y ahora también vamos a escuchar una definición del Intendente de Malvinas Argentinas a propósito de la relación gobierno-Hugo Moyano. ¿Qué es lo que piensa un Intendente del Conurbano sobre este tema? Lo escuchamos. Intendente, usted no ve un exceso bastante grande porque tiene un enorme poder de Hugo Moyano por todo lo que ocurrió estos días. también apareció, a pesar que se negó en el Grupo Clarín y en la Nación. Ahora pide una reunión urgente con Cristina, también de poner en un vicepresidente la fórmula presidencial de la CGT. ¿No ve un poquito que hay que poner un freno? Porque ya Néstor no está más que lo frenaba un poquito para no excederse en el poder enorme que tiene Hugo Moyano, ¿no? Bueno, mire, yo, a ver, digo, por ahí no inmiscuirme en temas que tienen que ver el gobierno nacional y en este caso quien preside la CGT. Pero me parece importante que todos pongamos una cuota de prudencia, de equilibrio y sentido común para poder salir adelante. Hay temas que la población necesita respuesta ya inmediata y esto es del Ejecutivo Nacional, desde la CGT también y cada uno de los sectores que está en este compromiso de respuesta a la sociedad. Seguridad, salud, justicia, independencia para poder repartir los diarios, no el día de domingo, sino todos los días, como corresponde, cada uno de los medios expresarlo con libertad de expresión. Y me parece que tanto Moyano como el gobierno nacional y todos los que estamos comprometidos con esta Argentina grande que queremos, debemos poner equilibrio sobre todas las cosas. No voy a cuestionar ni a uno ni a otro. Pero Moyano es lo que dejaron ser y actúa como tal, un hombre que tiene ambiciones de poder, que quiere meter gente en distintas listas y esto no es nuevo, esto ha ocurrido mucho tiempo. Pero convengamos que también desde el gobierno central en principio se le ha dado toda la libertad para que Moyano pueda y ejerza ese poder que le han dado. Bueno, ya no nos queda más tiempo decirles que el próximo programa seguiremos ahondando sobre los temas políticos de esta región, como por ejemplo el encuentro del sector de Francisco de Narváez con Mario Gualmes el día miércoles por la tarde en Malvinas Argentinas. También lo que ha sucedido en la Cámara de Comercio de San Miguel el día miércoles por la noche con un encuentro y el lanzamiento de planes para capacitar a pequeños y medianos empresarios y por supuesto todo lo que conlleva a la política de la provincia de Buenos Aires. Nada más, gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana, adiós mediante. Regresamos con el embudo el día martes aquí en la pantalla del Canal Provincial. Que la pasen bien. Chao. Auspiciaron este programa Organización La Vida por Perón Ariel Frías Secretario General Raúl Álvarez Conducción Clave Seguridad SRL Líder en Seguridad Privada Citropaz Asociación Obrera Textil Delegación San Miguel Aldo Rico 2011 Taller Chapa y Pintura GS Selfaz Todo en celulares Organización La Vida por Perón Martín Fernández 2011 La provincia y San Miguel tienen futuro Francisco de Narváez Elvio Sosa 2011 No nos olvidemos de nuestros héroes Ricardo Alexijoner Veterano de Guerra Testación Valencia Un crimen Un crimen El EBIT La Vida por Perón Poet Un crimen Un crimen De la Vida por Perón Un crimen Un crimen Gracias.